Qué onda, buenos días, oigan, hoy es mi día Ahorita ya nada más me voy a hacer dos trenzas, ya son que las cuatro y media más o menos Me voy a hacer dos trenzas para no andar toda greñuda Ni batallando con el cabello, estoy subiendo el video, espero que este, antes de que yo me vaya de aquí Si no, la verdad que no sé cómo lo voy a hacer, o sea el video dura cuatro minutos y me dice que dos horas para subirse Ay no, ya tengo todo listo, por ahí tengo mi maletita, un cojín y una cobijita Entonces las dejo, porque todavía tengo que hacer varias cosas aquí, pero pues quería saludarlas y darles dos buenos días Y les voy a enseñar mi outfit Obviamente arriba traigo, me voy a poner una chamarra porque pues está haciendo frío Pero sí, traigo dos chanclas con calcetines, ya saben, uno que es muy elegante Calcetines Así se mira mi panza antes de Como se darán cuenta O sea, no tengo el estomago como que abultado Pero sí tengo como que mucha flacidez Entonces esto es lo que vamos a corregir Chicas, qué onda, oigan, ya salí de la operación De hecho ya son como las seis de la tarde, ya está, tiene que ser un poco más de las seis porque ya está de noche La verdad me siento muy bien, no sé si es por la anestesia La operación duró como tres, cuatro horas o sea, a mi noción Según yo mi linda, el tiempo duró como unas cuatro horas Me siento hasta ahorita muy bien, no sé si es por el efecto de la anestesia o qué onda Pero pues cero dolor, ni en las bubis, ni en lo que es el abdomen A ver mañana que es cuando me tengo que parar Créanme que eso se impone nervios Como cuando te hacen una cesárea, el siguiente día te tienes que levantar y es donde sientes lo bueno Ahorita me trajeron mis implantes Sí, estaban grandes Son de 310 cc Y estos implantes, chicas, se pueden, o sea, se pueden reutilizar Es como, nada más los esterilizan y se los pueden poner alguien más Eh, pues aquí los traigo en la bolsa Eh, paseándolos Entonces sí, no hay ninguna actualización No comí desde ayer en la noche, ¿se acuerdan que les dije? ¿Sí les dije? Sí, en el video anterior que les grabé, está en mi canal principal Si no lo han mirado, vayan a ese video Es el canal en donde les platiqué Que si ustedes estaban mirando ese video Es porque yo ya había salido de la cirugía Eh, ahí les dije que tenía que dejar de comer Antes de las 10 de la noche ya no podía tomar ni agua Y así fue Y ahorita nada más me tomé un té de manzanilla Creo que es de manzanilla Necesito comprar té de acnica ¿Qué es? No, es té de hierbabuena Y una gelatina de naranja y agua Y jugo de manzana también, ahí lo tengo ni me lo he tomado Pero sí, les voy a estar grabando así cada día Me emociona mucho verme que las buis Están chiquitas O sea, no saben lo mucho que eso me emociona Y pues sí, chicas, las voy a dejar Ya al ratito Yo creo que ya hasta mañana les voy a grabar ya como amanecí Porque pues qué tanto les puedo platicar Así que mi esposo me trajo un ramo de flores Te lo voy a enseñar Eso me trajo Está súper bonito Si ustedes me siguen en mi Instagram Pues seguramente ya miraron esto Entonces sí, nos vemos mañana chicas Buenas noches Buenas noches, que descanse Bueno, ojalá que yo también descanse Otra cosa antes de finalizar estos clips de hoy Aparte que me miran súper hinchada O sea, me le ha pasado de que me duermo, me levanto, me duermo, me levanto Y pues ya, la hinchazón que traigo Machín, machín, machín Dato importante Si ustedes van a tener una cirugía en México En Estados Unidos no pasa esto En Estados Unidos yo cuando voy a tener mis cesáreas Yo voy a que me pinten mis uñas con gel Que me hagan pedicure Trae las manos así bonitas arregladitas Aquí no Me dijeron en el papel Ayer que fui con el doctor Me dieron un papel Y ahí decía que tenía que tener las uñas despintadas Y pues le quité el gel que yo traía Y ahorita vino la enfermera y le pedí otra gelatina Porque pues ya saben O sea, no manchen Al rato me voy a estar muriendo de hambre Y dije, mejor tenerla aquí Hay que tener provisiones Y ya, si no me da hambre Pues no Pero si siento así ganas No voy a estar sufriendo hambre Es una gelatina Chicas, qué onda, buenos días Oigan, hoy es mi segundo día O sea, ayer me operaron Me siento súper hinchada Ahora más hinchada que ayer Ya me puse mis adornos Mis cadenitas Ya me lavé los dientes Y ahorita son las Las ocho de la mañana Y apenas me van trayendo El desayuno Me trajeron avena Dos panes tostados Y manzana Y de tomar Se les olvidó Tráeme el vaso Para tomar agua Pero ahorita se los voy a pedir Y me van a cambiar Y me van a cambiar de cuarto Ya cuando me pare Ya no manches Estoy súper nerviosa Por levantarlo Por primera vez Estoy nerviosa Pero todo bien Estoy positiva Y así como mentalizada Entonces ayer rato Les platico Cómo me fue con eso Ya que estoy instalada En mi nuevo cuarto Ayer como llegué Ya estaba muy ocupado Del hospital Me pusieron en un cuarto Que está súper chiquito No tenía Netflix Mi esposo durmió ahí Pobrecito O sea Ahí Está súper chiquito Le colgaban de las rodillas Para abajo Pero pues bueno Ahí se hizo bola Y ahorita Él fue a desayunar Le dije que fuera Antes de que De que a mí me tuvieran Que levantar Porque cuando yo me pare Quiero que él esté aquí Para que me ayude Aunque no dejan Que te ayuden Pero siento como Me siento más segura Si está aquí Me siento como Como la cesárea De la mica Nada más que allá Si me dan unas comidotas Me sabe a Gloria esta avena Y eso que no le ponen Ni azúcar Ni nada Nada más sabe Como si hubieran puesto Poquita canela Pero en realidad No tiene mucho sabor La manzana Como está muy dulce Pues allá se compensa Y dos panes tostados Pero No, no, no No quiero comer pan Porque que me iba a sonir Actualización Me miraba con los ojos Hinchados Porque Ahorita que Me levanté Y me cambió Entonces se me bajó La presión Y se los juro Que sentí que me iba O sea Más bien me desmayé En los brazos De la pobre enfermera Y yo nada más escuchaba Como que estaban gritando Todavía estaba muy sensible Se me bajó la presión Como que me quise desmayar O sea Yo nada más escuchaba Los gritos de la enfermera Ya vino una doctora Me dieron unas gotitas Para la presión Como para regularla Y ya Todo súper bien Otra vez me volví a sentar Me cambiaron las vendas Y todo Pero como les había dicho Era demasiado maravilloso Todo Y yo Yo estaba muy consciente Que al momento de pararme Algo podía pasar O sea Yo me senté La enfermera me ayudó A pararme Caminé unos pasitos Y todo súper bien Cuando me iba a sentar Otra vez Sentí que se me revolvió El estómago Y ya le dije Ya me empecé a sentir mareada Y ella Siéntate Siéntate Solo me meto De sentarme Como que me fui Para enfrente Hacia con ella Y ella me decía Brenda, Brenda Estás bien Y me agarraba De la quijada Pues yo Yo le escuchaba Pero o sea No podía levantar la cabeza Y sí Fue algo traumático Y no lloré Ni nada Vino la doctora Si no Ya es ahorita Que les quise platicar A ustedes Me puse sensible Y lloré Pero sí Todo bien Gracias a Dios Solamente fue eso Ahorita voy a comer Mis manzanas Que No comí No comí bien No me comí el pan Ni las manzanas No me terminé la vena Entonces eso también Influye mucho Tienen que comer Coman Alimentense Nútranse ¿Cómo están? Oigan Ya no las había saludado Por aquí Hoy es mi día Tercero Después de la cirugía Me pueden ver la cara Todavía Traigo la ropa Que me pusieron ayer Toda vendada Con Plásticos Para no manchar El sillón Que es en donde Me estoy quedando No puedo hablar mucho De hecho O sea Ni siquiera me puedo levantar Demasiado Y el tripié No lo encontré aquí Estoy tratando De reposar Lo más que se pueda El día de hoy Me he sentido Me he sentido Muy cansada Dolor No Es mucho Cansante O sea Me canso Si hablo Me canso Si me paro Me canso Si doy dos pasos Y pues Esta es mi posición Estoy muy encorvada Entonces la espalda Imagínense Todavía traigo aquí Esto de los drenajes Buen señal Y Pues si Ahorita me comí La mitad de un plátano Quiero agarrar como energía Y así Me voy a tomar las medicinas Para después Meterme a bañar Porque si Ya son las nueve De la noche Entonces No quería que pasara Este día Hoy es día viernes Hoy es día viernes O sábado Hoy es sábado Hoy es día de Halloween Traigo el disfraz De momia O de mujer operada Como quieran Bueno Me despido por hoy Chicas Nos vemos mañana Un besote Bye Chicas Que onda Oigan Ya Bueno Andaba Peinada Mi tía Hoy vino a ayudarme A bañarme Me peinó Me hizo una trenza Me hizo de comer Todo super deli Hoy es mi cuarto día Y la verdad Que me siento Mucho mejor que ayer El día de ayer Fue un día Todavía me siento cansada Obviamente Todavía camino agachada Ahorita les voy a mostrar En el espejo Como me miro Creo que les he ido grabando Día a día Como me he sentido Hoy ya me fue O menos cuando hablo Es mi cuarto día Me siento bien No he tenido casi dolor Me duele más la espalda De verdad De estar acostada Lo que es Las boobies No me duelen absolutamente Nada O sea Nada nada De repente siento Como que un piquetito Así Pero pues todo leve Me hicieron la cortada En T Me hicieron la reducción Como de la areola Se llama ¿Verdad? Ya saben que Después de tener hijos Y eso Pues la acidez Yo tenía implantes A veces Como que se hace Un poquito más grande De lo normal Pero pues ya me dejaron Así como que Como debe estar Chiquito Bonito Todo good Nada más con verme esto Como que se me pasa El dolor De todo lo demás Si es difícil Es una recuperación Difícil Yo creo que más que dolorosa Es muy estresante Entonces Si les aconsejo Que tengan alguien Que les ayude Yo obviamente No he subido escaleras Mi recámara Está en el segundo piso Pero les voy a enseñar Mi recámara Ahí es en donde Estoy durmiendo Les voy a hacer Un video también Si gustan De cosas Como que necesitan Yo me compré Allá mismo En Mexicali El mismo día Que me dieron Una receta El doctor De los parches De morfina Y un aparatito Que tenía que comprar Que ni siquiera Lo he usado La verdad En un lugar Que se llama Insumet Compré Un ¿Está grabando? Sí Compré Un paquete De De vendas Que son las vendas Grandes De 30 centímetros Y un paquete De estos Que son unos protectores No los puedo cargar Unos protectores Blancos Desechables También en azules Para que los pongas En donde tú Estás a sentar Y así Si estás tirando Todavía como que Mucho líquido Si estás drenando Bastante Traigo este dren Algo explícito No me gusta ni verlo También es muy importante Chicas Que sepan Cómo utilizar esto Porque esto Tiene que estar Siempre como Es como un acordeón Y no puede estar abierto Para que esté haciendo Su función de drenaje Tiene que estar Siempre bien aplastadito Si ustedes Interesa que les haga Más videos Sobre eso Obviamente Ya que esté un poco mejor Pues si yo con mucho gusto No encantada Porque yo me la he pasado Mirando videos específicos De ciertas cosas Posiciones para estar Más a gusto Cómo dormir Más a gusto Y no he encontrado Entonces No se vayan Qué sensualidad Qué sensualidad Siempre chic Nunca en chic Ando bien adornada Bien peinada Y con esta cosa Bien colgada Bien colgada Bien colgada